Hola a todos y en este tutorial les voy a enseñar que es lo nuevo con el nuevo sistema el update que hizo Apo, totalmente gratis, un porsche al 10.9 Mavericks lo primero que van a ver, lo más importante yo diría de todo este upgrade es en Finder en Finder van a ver que pueden crear tabs, entonces para crear una nueva tab pueden poner open your tab y van a ver esto, dentro de esto pueden ir a cualquier carpeta y tienen todavía esto igual que funciona Safari básicamente, igual los mismos comandos, entonces pueden poner command T la letra T y van a crear un nuevo tab, en este tab pueden poner otra cosa y jugar con los tabs igual los pueden poner y mover, igual los pueden sacar, igual que Safari básicamente con los tabs pero en Finder, entonces es muy chévere y bueno que actualizaron eso otra cosa que van a ver, van a ser estos tags de algún lado estos pueden ser buenos o malos, son como shortcuts básicamente son otras carpetas pero shortcuts para entrar a algún documento por ejemplo, voy a ir a documentos ahorita, pueden escoger cualquier carpeta y ponerle aquí por ejemplo un tag, entonces para ponerle un tag solo ponen clic derecho y van a ponerle cualquier de estos tags, ya puesto el tag que quieran van a poder ir acá y ver donde está, entonces por ejemplo le puse aquí el tag de hielo y le pueden igual, si quiero quitarle, puedo poner clic encima otra vez y esto va a remove el tag, le va a remover, en este caso lo voy a dejar para que ustedes puedan ver, entonces este documento de aquí no es que se va a mover acá al hielo, sino que va a aparecer ahí como un link, básicamente, entonces si voy a hielo puedo ver esto, igual si pongo all tags, puedo ver todos, ir a hielo y aquí lo puedo ver, igual le puedo abrir desde aquí, eso es para tags, igual no les tienen que gustar los nombres, entonces pueden cambiarlos, pueden poner rename, dando clic derecho encima y cambiar el nombre del tag, si no les gustan los colores, igualmente si no les gusta, como a mi no me atrae mucho esto de los tags, los pueden poner hide y no utilizarlos, ya, los voy a dejar ahorita activos, simplemente para que ustedes puedan ver, esto es para finder, algo muy bueno, otro cambio es que ya por fin hay iBooks, iBooks es muy bueno que Apple por fin puso en el sistema ya que si tenían cualquier book en su iPad o iPhone, no había como leerlo en Mac, tocaba bajar su programa aparte para poder abrir esos libros y leerlos en su Mac, pero ahora con iBooks ya pueden tener todo sincronizado y leerlos acá, dependiendo cuántos libros tienen y todo eso, se tarda un poco en cargarse, igual para esto les va a pedir su iCloud, iCloud es súper importante, especialmente con este nuevo, nueva actualización ya que se sincroniza todo y especialmente al comienzo les va a pedir a cada rato el iCloud para sincronizar sus cosas, igual no se preocupen mucho si no se les abre los libros al comienzo, sean pacientes, tal vez se va a demorar en preguntarles otra vez su iCloud password para poder abrir los libros, entonces voy a abrir uno para que puedan ver cómo se ve aquí en Mac, entonces básicamente así se ven, no es lo mismo que un iPad, si sé, igual que su iPhone, pero la cosa es que pueden ya leerlos aquí y es muy bueno, igual la biblioteca la pueden mantener aquí, igual que sus PDFs pueden leerlos, esto no les va a abrir dentro de iBooks, voy a abrir uno para que puedan ver lo que quiero decir, ya si le cargo, bueno, esta vez se me abrió un poquito muy grande, ya, se me abre básicamente con preview, pero igual les tiene organizado aquí, entonces igual bueno verlos, entonces no hay diferencia en los PDFs, igual les van a poder abrir, igual que siempre con preview, se van a abrir básicamente con preview desde iBooks, eso es para los PDFs, los libros diferentes, si se va a abrir con iBooks, porque iBooks solo puede leer eso, entonces cualquier iBooks que se han bajado, igual vamos a poder abrir aquí, eso es para iBooks, otro cambio que han hecho es en Safari, ok, en Safari van a ver este cambio, el bookmark, tenían eso antes, pero si alguien decide, por ejemplo, voy a ir a Apple.com y voy a poner share, si pongo share en Facebook, Twitter, van a poder ver esto aquí, lo cual es bueno si alguien nos pone share, van a poder verlo rápido aquí, igual un acceso un poco más rápido en sí, no es un gran cambio, pero es un cambio, eso es para Safari, igual todo, todo lo otro, como tabs y eso, que les enseñé dentro de, dentro de Finder, va a ser lo mismo básicamente, eso es para Safari, no hay cambios dramáticos, pero un cambio bueno, te van a tener lo mismo de aquí en Notifications, les voy a enseñar acá más, un poquito más de Notifications, van a aparecerles aquí cuando les llegue un email o algo así, otro cambio con su calendario, simplemente van a poder poner en un mapa, tal vez si quieren encontrarse con alguien pueden poner un mapa donde es lo que tienen que encontrarse, entonces les va a aparecer ese dibujo dentro de Calendars. Ok, y uno de los últimos cambios, y es muy bueno, es cuando utilizan varias pantallas, una pantalla adicional para su Mac, van antes, por ejemplo, esta barrita de acá arriba, no les aparecía en otra pantalla, ahora sí les aparece, eso puede ser bueno y malo a la vez, pero, lo bueno, es que, antes, por ejemplo, si abría, bueno, ciertas aplicaciones, de hecho, bastantes aplicaciones, que se les abría totalmente abiertas en la pantalla, se les ponía full screen, podían ver que su segunda o primera pantalla se ponía totalmente negro, y sólo la podían ver, la segunda o la primera pantalla, la que sea, que pusieron full screen. Ahora, ya pueden abrirle totalmente a la pantalla en full screen, y se va a mantener la otra pantalla para que puedan trabajar, o pueden poner lo mismo, ¿no?, poner el mirror y poder ver lo mismo que la otra pantalla, pero, lo bueno de esto, es que van a poder poner full screen en una pantalla, y en la otra van a poder seguir trabajando en otras cosas, eso es algo que no había como hacer antes, ya que ponían full screen, como dije, en ciertas aplicaciones, y se ponía ya la otra pantalla en negro, entonces ya no había como aprovechar las dos pantallas cuando se ponía full screen, y ahora sí, entonces es un buen cambio que hizo Apple con esta actualización, esta actualización, una vez más, es totalmente gratis, y ese es el último cambio, bueno, de ahí van a ver que les aparecen bastantes cosas de iCloud, y todo está un poquito más sincronizado con iCloud, y eso es con lo que tiene que ver el iCloud Keychain, que es básicamente todo para mantener sincronizado. Eso es todo para los cambios de esto, si tienen alguna pregunta o problema, o no saben cómo bajarse esta versión gratuitamente, me pueden mandar un mensaje aquí, les puedo mandar el link, igual se pueden suscribir a mi canal, y ver dentro de mi canal para ver el video que hice sobre cómo hacer eso, si es que no les sale en su App Store como un update. Igualmente, cualquier problema, cualquier cosa, me pueden escribir acá abajo, y no se olviden de suscribir y poner like.